Alfonso Serrano vapulea al ministro de transportes en su debut en el Senado mientras este no encuentra más discurso que atacar a la presidenta madrileña. Oscar Puente ha debutado este martes en una sesión de control al gobierno en el Senado, y se ha llevado un repaso monumental del número 2 del PP de Madrid. Alfonso Serrano ha replicado a Puente con su comentario sobre los embarazos no deseados. La manutención de cercanías es cosa suya, así que, por favor, preocúpese de que no descarrilen los trenes y déjese de enredar con Twitter, que está un tuit de descarrila usted mismo. En este sentido, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso ha señalado que es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez no ha necesitado el apoyo de los madrileños, y si lo han hecho de Bildu o el DRC. Pero no es excusa para que invierta en lo que Madrid, y para que se garantice la seguridad de los madrileños. 700 incidencias en lo que llevamos de año, 3 descarrilamientos en el mismo no es por unas obras en Atocha, es por falta de mantenimiento. Y ya lo hemos dicho, si no se invierta en la red, no lo hemos dicho nosotros, lo dicen los propios trabajadores, las incidencias acaban en accidentes, ha advertido Serrano. Por su parte, el ministro de Transportes ha acusado al gobierno de Ayuso de ser el único que convierte las incidencias en la red de cercanías en un conflicto político, achacándolo al afán en cernizo de su presidenta, su afición por la mentira y a su habilidad por escurrir el bulto. En concreto, Alfonso Serrano había pedido explicaciones al ministro de los últimos incidentes en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid, ironizando con el uso que hace de la red social X y sus bloqueos a dirigentes madrileños. Ante esto, Puente ha reivindicado la dotación del Plan de Cercanías de Madrid con una cuantía de 7.000 millones de euros. Admitiendo que la renovación de la flota que se está produciendo, y las obras en las dos estaciones más importantes de Madrid causan problemas. ¡Gracias!